Soy propiedad de Cristo, Él me liberó a presión de sangre. Fui comprado yo, soy propiedad de Cristo, Él me liberó. Ya comienza tu programa y para toda la familia, Propiedad de Cristo. Buenas noches, bendiciones, bienvenidos sean todos a Propiedad de Cristo TV. Aquí estamos gozándonos en la presencia de Dios con las cosas que pasan en vivo. Ustedes no se imaginan lo que uno goza aquí con las cosas que pasan detrás de cámara, porque esto es en vivo. Aquí estamos directamente desde los estudios de Televida, al canal de la familia, produciendo Propiedad de Cristo TV. Bienvenida, Niki. Muchísimas gracias, señores. Gypsy, que se había sentado y ya me lo traje. Está aquí con nosotros y estamos muy felices de entregarle a cada uno de ustedes un programa lleno de bendiciones, un programa cargado de música, de oración, de sanación, un programa lleno de la presencia del Señor. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Propiedad de Cristo TV, porque cada jueves es una sintonía que las personas dan fija. Siempre la gente no se mueve y siempre está cada jueves esperando a Propiedad de Cristo TV. Claro que sí. Así que queremos darle la gracia a la gente que nos acogió en California, Salinas, California. Bueno, la acogida desde el aeropuerto de San Francisco, Salinas, todo California. De verdad que nos gozamos cada momento, cada momento que vivimos allá en un taller para artistas, cantantes, adoradores. Ahí estábamos con un tema muy interesante, artistas o adoradores. Y bueno, el Señor derramó su presencia grandemente, sucedieron cosas grandes ahí en ese lugar. Y bueno, ahí todos recibimos esa presencia, esa fuerza que viene desde lo alto. Bendito sea Dios. También agradecer a todas las comunidades que nos acogieron allá en Hallister, Watsonville, todas las comunidades que tuvimos por ahí en Salinas, California, todas las dioses y de Monterrey. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a gozarnos con la presencia de Dios, así como iniciamos cada jueves. Este es su programa, Propiedad de Cristo TV. Y ahora nos gozamos enamorados, Niki. Amén. Seguimos enamorados porque eso es lo que la gente quiere. Bendito sea Dios. ¿Cómo no enamorarnos del Señor, eh? Con la palma. Pa, 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 pa. Ey, y sigo enamorado de Colombia. Enamorado de Cristo sigo yo, vivo por la gracia que Él me dio. Aficiado de Cristo sigo yo, vivo por la gracia que Él me dio. Ay Dios, ay Dios, papá Dios. Perdido en el pecado estaba yo, vino Jesucristo y me salvó. Perdido en el pecado estaba yo, vino Jesucristo y me salvó. Enamorado, enamorado, enamorado revoloteado. Enamorado, enamorado, enamorado y aficiado. Enamorado de Cristo sigo yo, vivo por la gracia que me dio. Enamorado, 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 enamorado y aficiado. Yo estoy aficiado, pero de Cristo. Y la vueltecita de la victoria. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eso, la gente en la casa. Bailando. Cuando solo y triste estaba yo, Jesús con su amor me enamoró. Cuando solo y triste estaba yo, Jesús con su amor me enamoró. Enamorado, enamorado, enamorado y revoloteado. Enamorado, enamorado, enamorado y aficiado. Enamorado, enamorado, enamorado y aficiado. Enamorado, enamorado, enamorado y revoloteado. Enamorado, enamorado, enamorado y aficiado. A presión de sangre fui comprado yo y sigo a precio de sangre. Propiedad de Cristo. Enamorado de Cristo sigo yo, vivo por la gracia que me dio. Enamorado de Cristo sigo yo, vivo por la gracia que me dio. Enamorado de Cristo sigo yo, vivo por la gracia que me dio. Enamorado de Cristo sigo yo y sigo. Enamorado, enamorado, enamorado y revoloteado. Enamorado, enamorado, enamorado y aficiado. Enamorado, enamorado, enamorado y revoloteado. Enamorado, enamorado, enamorado y aficiado. A precio de sangre fui comprado yo Enamorado Vida por su gracia, Cristo a mí me salvo Enamorado Y a mí, a ti, a ti, a ti también te salvo Enamorado Y a mí, y a ti, y a usted también Enamorado Eso Bendito sea Dios, cómo no enamorarnos del Señor Cómo no estar en su presencia Si cada jueves pues venimos con las ganas y las energías De decirle a Dios cuán enamorado estamos de Él Por eso vamos a pedirle en este momento Que ese amor profundo que Él nos manifiesta En cada uno de nuestros corazones Pues podamos en este momento Experimentar en Él la gracia de vivir confiados De vivir en Él, de estar en Él De saborear lo que Dios nos da Lo que Dios quiere entregarnos Cada vez que invocamos su presencia Por eso en este momento, amado Dios Te damos las gracias, Señor Gracias, Señor, por tu amor Gracias porque es por tu amor que vivimos Es por tu amor que soñamos Es por tu amor que experimentamos constantemente Que tú tienes misericordia de nosotros Y nos da siempre una oportunidad Bendito sea, Señor Para vivir Bendito sea, Señor Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti A nada temeré Tu gracia me sostiene Y tu amor está en mí Mi confianza está en ti A nada temeré Hoy puedo dormir confiado Mi refugio está en ti En paz me acostaré Y me levantaré Porque solo tú, Señor Me haces vivir confiado Y en paz me acostaré Y me levantaré Porque solo tú, Señor Me haces vivir confiado Mi confianza está en ti Mi confianza está en ti Y en paz me acostaré Y tu amor está en mí Mi confianza está en ti 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 Y en paz me acostaré Porque solo tú, Señor Tú me haces vivir confiado En paz me acostaré Y en paz me acostaré Y en paz me acostaré Y en paz me acostaré Me levantaré Me levantaré Solo tú, Señor Me haces vivir confiado Yo solo confío en ti Espero en ti ¿A dónde iré, Señor, si no a ti? Yo solo confío en ti Espero en ti ¿A dónde iré, Señor, si no a ti? Si no a ti Bendito eres, Señor Bendito eres, Señor Bendito eres, Señor Yo solo confío en ti Espero en ti ¿A dónde iré, Señor, si no a ti? Si no a ti Yo solo confío en ti Espero en ti ¿A dónde iré, Señor, si no a ti? Si no a ti Si no a ti ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A dónde iré, Señor, si no a ti? Si no a ti Si no a ti Si no a ti Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor Bendito sea, Señor, gracias Amén, gracias, Jesús Bendito sea, Dios Amén Muy fuerte, gracias, Jesús Gracias por tu presencia Gracias por tu grandeza Bendito sea, Dios Amén Amén